Jalapeños rellenos de queso crema. Para 10 porciones vas a necesitar los siguientes ingredientes. Chile jalapeño, 10 piezas. Harina, media taza. Huevo, 2 piezas. Queso crema, 3 barras en tiras. Pan molido crujiente, 2 tazas. Y papel encerado, 1 pieza. El procedimiento es el siguiente. Primero, haz un corte por la mitad del chile, cuidando de no atravesarlo. Abre un poco, retira las semillas y las venas sin romperlo. Rellena con una tira de queso. Con un tenedor, raya todo el chile. Aparte, bate bien los huevos. Pasa el chile por harina y huevo. Empaniza muy bien. Y repite el proceso con todos los chiles para obtener una segunda capa. Colócalos en una charola con papel encerado. Hornealos a 180 grados por 15 minutos o hasta que doren. Y disfrútalos calientitos. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos.